Se me pone la piel de gallina, pero nuevamente acá, desde este Consejo del Partido Especialista de Almirante Obrán, nuevamente el peronino de Almirante Obrán está ganando, con una diferencia que supera los 10 puntos, con un resultado para nuestro Consejo Deliberante similar al que se dio en las PASO, y acá con Juan, con Cristina, con Norma y con todos los compañeros candidatos, queremos más que nada agradecerle a cada uno de ustedes, a cada uno de los que militaron la campaña todos los días, de lunes a lunes, a cada uno de ustedes que defendieron en este día de la democracia, que defendieron los votos del peronismo de Almirante Obrán, y en particular, por supuesto, a los vecinos de Almirante Obrán que nos dieron un espalmarazo importantísimo de Almirante Obrán, para que este equipo siga trabajando con nuestros vecinos. Yo decía recién con algún compañero que me pone muy contento porque queda claro que nuestros vecinos reconocen el trabajo que se está haciendo. En momentos muy difíciles de la Argentina, de la Provincia de Buenos Aires, desde acá, estamos todos los días poniendo el cuerpo a la gestión para que nuestros vecinos estén todos los días un poquito mejor. Y esto implica obras, esto implica gestiones. Recién decíamos que este acompañamiento de los vecinos nos da más ganas para seguir trabajando como lo venimos haciendo con obras hidráulicas, nos da más ganas de seguir trabajando para seguir avanzando con asfaltos, avenidas, poder seguir con la avenida Obrán llegando a Glew, poder avanzar con calles troncales que le dan mejor calidad de vida a los vecinos. Esencialmente para eso trabajamos. Ven a compañeros ahí de la Secretaría de Salud, que estamos todos los días trabajando y poniendo lo mejor de nosotros y muchos recursos para sostener y que a los vecinos no les falten los medicamentos que antes nos llegaban y que dejaron nos llevarles los programas nacionales. Y lo estamos haciendo desde el municipio. Y cada una de las áreas, estaban los compañeros de Desarrollo Social. Y ustedes saben el trabajo que se está haciendo en nuestras barriadas para aquellos que han perdido el trabajo, que necesitan una ayuda del municipio, estar ahí, estar cerca de ellos con esa militancia que le ponemos todos los días a la gestión. Por eso, de verdad, agradecerles a cada uno de ustedes. Decirles que todavía no tenemos que perder las expectativas. Estamos dando la pelea en la provincia de Buenos Aires. Tenemos que esperar al 65% de las mesas escrutadas y todavía no está todo hecho. Vamos a seguir trabajando para que la compañera Cristina Fernández de Kirchner esté en el Senado de la Nación y de ahí de todas las discusiones que son necesarias para la Argentina de hoy. Y simplemente, para terminar y para pasarle la palabra a Juan, a nuestro primer candidato a concejal, nuestro presidente del Consejo de Liberales, que es del novado concejal del peronismo de Almirante Brán. Pero, insisto, agradecerle de corazón a cada uno de ustedes y en su nombre a cada uno de los militantes de Almirante Brán que son y somos entre todos los merecedores de esta victoria rotunda que tuvo el peronismo de Almirante Brán. Muchísimas gracias a todos y vamos trabajando. ¡Vamos!